¡Suscríbete al canal! 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 De todas maneras se van a quitar, aún te van a ganar. ¡No! 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 Y no corran, ya que podrían caerse. Y no nos gusta la comida remolcada. No la comida, casi es la hora de cenar, así que llegaron a buena hora. Bien. Tengan cuidado, mis hermanos están allá adentro y no tienen buen carácter, así que traten de no decir ni hacer tonterías. A la izquierda. Pase. A la izquierda. Bienvenidos a mi voz en el día de infierno. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Mira, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Para allá. ¡No corran! ¡Ayúdenme! ¿Para dónde fue? ¡Cállate! ¡Cállate, fuerza! ¡Cállate! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aponde que cambie al uno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Llévame! ¡Este bosque será tu tumba! ¡Llévame! ¡Llévame! por aquí viene un fuerte aplauso por favor cual es tu nombre hermano espacial un fuerte aplauso para el vamos a poner unos beatbox sencillos que les parece sería lo salgo de acá venga un fuerte aplauso para Pui aquí tenemos a quien Raiza un fuerte aplauso para Raiza venga el beatbox sería ese es el primero venga vamos ay yo no sé hacer tantas cosas venga un fuerte aplauso para ella venga un fuerte aplauso para ella venga banda espacial pongamos el segundo beat yeah venga 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 lo mio es disparar y cosas así realmente el beatbox no no pero hola amigos venga un fuerte aplauso para los chicos espaciales venga esta noche de terror aquí en Six Flags les damos la bienvenida venga 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 Los que dijeron que es playback, no es cierto Yeah, esto fue un poco de beatbox aquí en Six Flags Con nuestros amigos espaciales, un fuerte aplauso para ustedes Ahora estamos a continuación Hola, muy buenas noches Amigos de los medios de comunicación, influencers, celebridades y socios comerciales Soy Lorena Zamora y a nombre de Six Flags México Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta, la inauguración oficial de la séptima edición del Festival del Terror Esta temporada de 53 días se ha convertido en la preferida para muchos Hoy ustedes van a poder adentrarse a cada una de las atracciones de terror extremo Y aun aquellos que no les gusta ser sorprendidos, no se salvarán Para este Festival del Terror 2018 Tenemos para ustedes 10 atracciones de terror De las cuales 4 son nuevas y 6 repiten este año Pero para algunas de estas será la última ocasión que puedan disfrutarlas Ya que esta será su despedida Además de las atracciones de terror Tendremos 4 nuevos shows y 4 zonas de espanto Con lo que prometemos causar inimaginables pesadillas Así que no importa en donde se escondan Las criaturas del inframundo los encontrarán ¿Están listos para conocer los nombres de las atracciones de terror? ¡Sí! Rituales, el final Durante 3 años una retorcida secta ha realizado sacrificios Esperando el cuarto año en que por fin hagan presentes los seres malignos Del más allá a los que adoran Por última vez serán testigos de los rituales Con los que estas aterradoras personas adoran a violentos entre carne viva Mamias Hace un año se destruyó la tumba del faraón Más despiadado de la antigüedad En la que se leía la frase La muerte golpeará con su medio Miedo a todo aquel que turbe el reposo del faraón Se atreven a descubrir la leyenda Porque se cumplirá La muerte golpeará con su miedo A todo aquel que turbe el reposo del faraón Escape zombie El descarrilamiento de un tren causó la volcadura de varios contenedores Muchos dicen que se transportaban muertos vivientes con la intención de alejarlos de la ciudad Los zombies han sido liberados Están hambrientos y no detendrán su ataque Los zombies han sido liberados Están hambrientos y no detendrán su ataque Área 66 La zona conocida como Área 66 Mantiene bajo estricta protección a seres extraños surgidos por una radiación A la que aseguran un origen alienígena Si estas criaturas llegaran a liberarse Podrían privarte de la respiración y entrar a tu cabeza Para quemarte el cerebro lentamente Área 66 El comienzo de la destrucción del mundo Payasos siniestros Última función Un grupo de asesinos disfrazados se apoderaron de un circo Para presentar un macaro espectáculo Este temible personaje Ha aterrorizado a miles durante 6 años Y se están preparando para presentar un último espectáculo Prepárate para la última función El crespo de la entrada Será tu alma Asylum Varias personas aseguraban escuchar voces Que los incitaban a cometer los crímenes más despiadados A cambio de dejar su mente en silencio Ellos fueron encerrados en un hospital Siendo víctimas de terribles experimentos Este lugar está en búsqueda de nuevos pacientes Para poner a prueba su cordura Ahora vamos a conocer las nuevas atracciones ¿Están listos? ¡Sí! El bosque La ruta caníbal Una familia caza por diversión A los que cruzan por ahí Para después comérselos Mientras escuchan sus gritos Solo los más valientes Podrán terminar el recorrido por el bosque ¿Ustedes se atreverán? ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.